Muchas gracias, excelentísimo señor Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República de Costa Rica, excelentísimos señores Presidentes de Mesoamérica, excelentísima señora Vicepresidenta, honorables Ministros de Relaciones Exteriores, honorables Jefes Representantes de los organismos aquí presentes, señoras y señores. A nombre del Presidente Danilo Medina, Presidente de la República Dominicana, agradezco al pueblo y al gobierno de Costa Rica por la cálida bienvenida y las atenciones a nuestra delegación dominicana. La presencia de nosotros el día de hoy en San José, Costa Rica, en esta decimosecta cumbre de Jefe de Estado y de Gobierno de Tuzla, es una muestra clara de nuestro compromiso a favor de este proceso de integración regional y al desarrollo de nuestras naciones. En los últimos años se han presentado escenarios de profundas transformaciones en la esfera internacional, imponiendo nuevos retos y exigiendo respuestas más eficientes para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. La geopolítica nos impone un escenario cambiante que requiere la unión de la región para enfrentar estos nuevos desafíos. La diversidad de nuestra región es factor de riqueza. La integración de la misma debe buscar soluciones comunes mediante políticas públicas que respondan a las necesidades de nuestro pueblo. Es por esto que quiero resaltar la firme voluntad de la República Dominicana de apoyar el fortalecimiento del diálogo en la región, el cual nos hará trascender y tener un rol de mayor incidencia en el nuevo orden internacional en el que coincidimos y que también sé que nos permitirá proyectar una sola voz a nivel regional. En ese sentido, quiero reconocer la importancia que tiene para la región el proyecto Mesoamérica, el cual ha logrado consolidar programas de un impacto altamente positivo en nuestras naciones, reflejados en el trabajo realizado a través de la gestión integral del riesgo, el plan de logística de carga y transporte, la estrategia de sustentabilidad ambiental, seguridad alimentaria y nutricional y la facilitación del comercio y competitividad, los cuales están en total consonancia con las necesidades prioritarias de nuestros países. El contexto internacional hace un llamado a un cambio de paradigmas que requieren el involucramiento de todos los sectores, tanto público como privado, apropiándose activamente de su rol para consolidar las vías hacia el desarrollo de la región. Reiteramos nuestro apoyo a Costa Rica en su valiosa iniciativa de darle relevancia en esta cumbre a las alianzas público-privadas. Reconocemos también que estas alianzas son esenciales para impulsar la cooperación, así como para fomentar la integración económica, comercial y de inversión entre los países mesoamericanos, especialmente en temas de infraestructura, competitividad, innovación y emprendedurismo, con énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas. Estos modelos de alianzas público-privadas deben consolidar sinergias que contribuyan a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Por eso se hace necesaria la combinación de la fortaleza y voluntad del Estado junto a las capacidades técnicas y económicas del sector privado para implementar planes, programas y proyectos que contribuyan al desarrollo nacional y que también contribuyan a elevar la calidad de vida de los ciudadanos. Por eso también escuchábamos a doña Alicia cuando expresaba que el propósito fundamental es promover el desarrollo y no establecer privilegios. De ahí que se hace necesario el equilibrio en asumir los riegos, así como la ventaja y los beneficios en cada uno que tiene sus particularidades, cada caso, en cuanto a la alianza público-privada. También podemos escuchar de varios expositores que ha sido más necesario esta implementación de alianza pública-privada. El déficit real que hay ahora mismo en cuanto al porcentaje del Producto Interno Bruto en la inversión de infraestructura, lo cual realmente requiere un mayor esfuerzo por parte nuestra de implementar estos programas y proyectos de alianza pública-privada. Por lo cual también tocan no solamente infraestructuras viales, sino infraestructuras que tienen que ver con desarrollo social y que tienen que ver también con aspectos, un gran componente de salud, como el caso de proyectos de abastecimiento de agua y otros. Y en ese sentido, de igual manera, entendemos que es una responsabilidad fundamental comunicar a nuestros ciudadanos los beneficios de los programas que se desarrollan en el marco del Proyecto Mesoamérica. En este sentido, la República Dominicana asumió el compromiso de liderar el Grupo Estratégico de Comunicaciones de Mesoamérica conjunto a los nueve países presentes. Diseñamos una estrategia de comunicaciones que está siendo ejecutada con éxito desde hace dos años a través de acciones de promoción, comunicación y divulgación del Proyecto Mesoamérica en la región. Esta cumbre genera grandes expectativas. Confiamos en que el diálogo y la cooperación entre nosotros siga contribuyendo a implementar vías de comunicación que contribuyan a lograr nuestros objetivos regionales y, en particular, su vinculación con las estrategias establecidas en el plan de desarrollo de cada uno de nuestros países que también tienen sus particularidades. siempre generando propuestas que garanticen un progreso con equidad e igualdad de oportunidades para todos, fortaleciendo así a nuestras instituciones para los retos que enfrentamos. Finalmente, quiero reiterar nuestras felicitaciones y reconocimiento al Presidente Santos por el logro del Acuerdo de Paz y además queremos apoyar su propuesta de la Alianza Financiera y también la creación del Consejo Empresarial para promover las alianzas públicas-privadas en nuestra región que van a contribuir a compensar un poco el déficit de la inversión pública. Por lo tanto, nos unimos a esta posición que también fue apoyada por el Presidente Peña Nieto. Y también, finalmente, quiero respaldar lo expresado por el Presidente Varela en cuanto a nuestra posición de la solución de la situación del país de Venezuela en cuanto a que se requiere de un diálogo profundo, decidido y pronto. Por eso soltamos tanto a la oposición como al gobierno a sentarse en la mesa de diálogo a buscar una salida definitiva y establecer una agenda democrática que le permita transitar realmente por este proceso en términos de una solución que beneficie a todo el pueblo venezolano. Estamos seguros de que juntos encontraremos las mejores soluciones y haremos de Mesoamérica una región próspera que contribuya al desarrollo y al bienestar de nuestro pueblo. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias a ustedes.